Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión los vamos los quiero invitar a que vean hasta el final este vídeo que se llama Ubaldo MX para que aprendan y sepan cómo hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar ganando un youtuber al día de hoy y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que se llama Ubaldo MX y bueno él al día de hoy ya tiene 472 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban recuerden que la razón de ser de este canal cuánto gana mi youtuber favorito es que conozcan a nuevos creadores de contenido que se motiven también ustedes a crear su propio canal y bueno si ya lo tienen que no lo abandonen vamos a analizar vamos a comenzar con el análisis de este canal que se llama Ubaldo MX y bueno yo primeramente me voy a suscribir al canal de Ubaldo y bueno espero que también tú tengas la oportunidad de ir a este interesante canal y si así lo deseas que te suscribas vamos a analizar cuáles son sus 10 vídeos más recientes aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente se llama nuestra selección nos necesita con 2400 visualizaciones y lo subió apenas hace dos horas su siguiente vídeo más reciente se llama comité de la liga MX hace cuatro horas su tercer vídeo más reciente se llama el mega equipazo que fichará al Newcastle con más de 68 mil visualizaciones y lo subió apenas hace 22 horas su cuarto vídeo más reciente se llama el amigo secreto de Cristiano Ronaldo con más de 44 mil visualizaciones y lo subió apenas hace un día este otro también con más de 17 mil visualizaciones y lo subió hace un día su sexto vídeo más reciente se llama te presento dos nuevas mascotas con más de 48 mil visualizaciones y lo subió hace un día Messi descubierto con más de 62 mil también hace un día mamá de Mbappé no sé cómo se pronuncia con más de 65 mil visualizaciones hace dos días los cinco cambios físicos más alucinantes con 38 mil y este su décimo vídeo más reciente con más de 63 mil visualizaciones y lo subió hace tres días y bueno aquí podemos apreciar que es un canal que está bastante activo en solamente tres días ha subido más de 10 vídeos a este canal ahora vamos a ver cómo comenzó este canal de Ubaldo MX y bueno su primer vídeo lo subió hace ocho años se llama Ubaldo en venga la alegría con más de 26 mil visualizaciones y lo subió hace ocho años su segundo vídeo se llama los moneros futboleros hablan con más de 5 mil visualizaciones los moneros futboleros hablan respuesta a México a Honduras Vergara el mandón Perrón México versus Honduras llegaron los gringos frío gringo cantó la gorda en el azteca y algunos chivas en semana santa y bueno aquí podemos apreciar claramente que Ubaldo comenzó a subir contenido a youtube hace ocho años ahora vamos a ver y conocer cuáles son sus 10 vídeos más populares aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene dos años que lo subió y ya tiene 2.7 millones de visualizaciones si no te hubieras ido cristiano Ronaldo su segundo vídeo más popular se llama grandes solo hay cuatro con 2.3 millones su tercer vídeo más popular se llama así fue campeón chivas con 1.4 millones su cuarto vídeo más popular se llama Messi en Barcelona versus Messi en Argentina con un millón de reproducciones su quinto vídeo más popular se llama una liga como tú con un millón de visualizaciones su sexto vídeo se llama ocho cosas que jamás aceptará un Messi liber con más de 800 mil visualizaciones ocho cosas que jamás aceptará un cristiano Ronaldo zombie así reaccionaron los mejores futbolistas con más de 680 mil los seis robos más grandes en la historia del balón de oro con 667 mil visualizaciones y cinco veces que un equipo mexicano a un millón con más de 650 mil visualizaciones y así es como hemos analizado superficialmente este interesante canal vamos a continuar para hacer el cálculo y se hace un análisis previo para que tú entiendas el por qué gana tal cantidad este por ejemplo este canal porque a veces dice que es increíble pero es por ello que hacemos un análisis previo ahora aquí te estoy mostrando la información que puedes consultar tú mismo en el portal de social play y bueno aquí te quiero recordar al mismo tiempo que toda la información que te muestro en todos y cada uno de mis vídeos la información es pública la puedes consultar directamente del portal de social play y bueno aquí primeramente podemos apreciar tu baldo mx al día de hoy tiene 1524 vídeos tiene más de 472 mil suscriptores más de 158 millones de reproducciones el canal se creó en méxico es de tipo entretenimiento y se creó el 24 de febrero del 2013 se encuentra en el ranking 1623 en méxico y aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas como lo pueden apreciar aquí en la gráfica sin embargo en los últimos 30 días han disminuido el número de suscriptores en promedio en un 36.8 por ciento y al día de hoy en los últimos 30 días se han suscrito a este canal de baldo mx 12 mil personas es un número bastante interesante y aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y aquí podemos apreciar claramente un comportamiento a la alza aquí podemos apreciar que siempre desde el mes de junio de más bien desde el mes de enero del 2021 se han incrementado el número de visualizaciones y en los últimos 30 días han bajado un 16.6 por ciento sin embargo al día de hoy supera los 8.9 millones de visualizaciones en sólo 30 días vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando ubaldo mx al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes te quiero invitar si así lo deseas que te suscribas en mi canal cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy ya tengo más de 900 vídeos disponibles especialmente para ti bueno también te quiero invitar si así lo deseas que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar al mismo tiempo te quiero invitar si así lo deseas aquí en mi canal del lado derecho en la parte superior vas a encontrar un link que te va a llevar directamente a mi página de facebook aquí te quiero invitar si así lo deseas que me apoyes siguiendo a mi página cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyes a llegar a la meta de los 10 mil seguidores al mismo tiempo que veas mi demás contenido al día de hoy ya tengo más de 900 vídeos disponibles en facebook especialmente para ti vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto podría estar ganando ubaldo mx al día de hoy por subir sus vídeos a youtube y bueno aquí voy a ingresar el número total de millones de visualizaciones que él ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerda que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y es por ello que lo tenemos que dividir entre mil y nos da un total de ocho mil 996 ahora lo vamos a dividir entre dos mis queridos amigos tomando en consideración que de los mil 524 vídeos que tiene ubaldo al día de hoy en su canal que solamente se estén monetizando la mitad es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de cuatro mil 498 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno te recuerdo que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde los cuatro de cuatro a cinco dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 4.5 aunque recuerda que el cálculo es mera especulación y bueno según mis cálculos podría estar ganando alrededor de 20 mil 241 dólares al mes por tener casi 9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días si tú crees que el resultado del cálculo está fuera de lo normal y o de lo creíble aquí vamos a validar aquí en el mismo portal de sociable nos dice que lo mínimo que puede ganar este canal ubaldo mx con este número de millones de visualizaciones y con el cpm más bajo lo mínimo que podría ganar al mes sería 2 mil 200 dólares con el cpm más bajo y con el cpm más alto podría estar ganando hasta 36 mil dólares al mes y nosotros como le pusimos un cpm un poco arriba por la media es por ello que nos da un total de 20 mil 241 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal aunque recuerda que el cálculo es mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos y en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 419 mil pesos mexicanos menos impuestos espero que te haya gustado este análisis y así fue no se te olvide darle like al vídeo suscríbete a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito activar la campanita de las notificaciones dejarme algún comentario o bien alguna recomendación suscribirte o seguirme más bien aquí en mi página de facebook y también no se te olvide suscribirte al canal de ubaldo mx muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo